En otros temas, los menores de edad que no eligieron pasar por la tortuosa ruta hacia los Estados Unidos están obligados a dejar sus juguetes y comenzar con sus padres un camino migratorio que incluye muchos problemas como secuestros, estafas, hambruna y violencia ante la falta de oportunidades que hay en sus países de origen. Miles de familias que buscan el mal llamado sueño americano, entre ellos niños, se enfrentan a diversas adversidades pues solo quedan los recuerdos del hogar que tuvieron y las amistades que dejaron atrás. De 0 a 10 años tenemos 19.050 que han ingresado y de 11 a 20 tenemos 20.855. Es importante recalcar las acciones que realiza el Instituto Nacional de Migración junto a CENAF para brindarles la protección a todos estos niños, a estos núcleos familiares que ingresan al país en situaciones de vulnerabilidad. Es importante también mencionar que el Instituto Nacional de Migración a través de la Gerencia de Derechos Humanos brinda asistencia a todas estas personas. Wilder Tovar es un migrante venezolano de 23 años que viajó con su familia que nos narra los retos que enfrentó al cruzar la peligrosa selva de Darien en Panamá y más con su sobrina de tan solo un año de edad. En Panamá cuando nos metieron en la ONU nos trataron normal. No nos gustó porque ahí daban la comida, la comida era un horror. Aparte de eso el agua que nos daban de beber era el mismo agua del río que procesaban y todo eso y nos la daban. Y varía gente se enfermaron, los niños, mi sobrino se enfermó, yo me enfermé. Los migrantes aseguran que Honduras es el país que mejor los trata por la calidez y solidaridad del pueblo hondureño, quienes les ayudan a agenciarse de recursos económicos para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Si les soy sincero, Honduras es el mejor país que nos ha tratado y que si nos han apoyado físicamente y verbalmente y agradecido con Honduras. Los niños migrantes que vienen acompañados con sus padres en algunas ocasiones son en su mayoría venezolanos, cubanos y haitianos, según Dorian Pérez, motorista de las unidades de transporte privada para migrantes en Uyuca. Con más frecuencia se ve el venezolano, el cubano y chinos y unos que otros africanos, haitianos. En Honduras, un total de 161 mil migrantes de distintas nacionalidades han transitado en el país en lo que va del año, pese a la falta de oportunidades e inseguridad que se vive en su país natal. Con imágenes de Elvis Zambrano para Noticieros Impacto BTV, les informó Keila Mejía.